Es increíble lo que pasa. La verdad que todavía estamos tratando de entender qué fue lo que sucedió. Así que estamos, bueno, esperando a ver cuándo se reanuda este partido. Trabajar todo un año, Ramiro, para esto. Sí, la verdad que sí, la verdad que teníamos ganas de seguir el partido. No entendemos bien cuáles fueron realmente los motivos por los cuales se suspendió. Pero bueno, el árbitro tomó ese decisión con su equipo y llamó a los capitanes al Vestorio para anunciarnos. Acá en el entretiempo, uno estaba ahí esperando, nos dijo que no había tomado ninguna decisión, que el partido no estaba suspendido. Bueno, entró al Vestorio y cambió de decisión. Bueno, Ramiro, ahora lo que viene, lo que irá de la Liga. Y sí, esperemos a ver qué decir en la Liga, pero el tema es que el partido se tiene que reanudar porque, a ver, es un tema de gasto, organización de los dos clubes, de los equipos. Esto es todo muy complejo, no estamos en una situación tampoco. Y creo que, más allá de que los árbitros pueden plantear que no están dadas algunas condiciones, creemos que sí están dadas algunas condiciones y no sabemos realmente bien cuál es el motivo por el cual se termina suspendiendo. ¿Sabes lo que eran? Los 45 minutos reestan desde unos tiempos y, bueno, y se ven en el final se llama un partido durísimo como es el partido suave. Claro, por supuesto. Entonces, esto modifica toda nuestra organización. En realidad también la de la Francia, así que, bueno, a ver qué dice la Liga y ver cómo se afronta todo esto de organización, costos, movimiento de gente, es todo complejo, así que, bueno, y a quedar abierto a saber realmente cuál fue el motivo por el cual el árbitro decidió suspender el partido. Ramiro, muchísimas gracias. No, por favor.